Espíritu avivado No se oía mi voz, pero mi corazón sí Como la paradearon en el altar, reverdeció Tu reverdecirá, reverdecirá Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecirá, reverdecirá Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Algo te usará a mi favor Como la paradearon en el altar, reverdeció Tu reverdecirá, reverdecirá Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecirá, tu reverdecirá Tu reverdecirá, reverdecirá Como la paradearon en el altar, reverdeció Tu reverdecirá, reverdecirá Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Rebeldecirá, reverdecirá Rebeldecirá, reverdecirá Tu matrimonio rebeldecirá Tu hijo rebeldecirá Tu familia rebeldecirá Rebeldecirá Tu matrimonio reverdecerá, tu ministerio reverdecerá Y lo que estaba muerto resucitará, y lo que estaba seco Tu matrimonio reverdecerá, tu ministerio reverdecerá Y lo que estaba muerto, y lo que estaba seco Como la cara me haró, en el altar reverdeció Tu reverdecerá, reverdecerá Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Tu reverdecerá, tu reverdecerá Como la maravillaron, en el altar reverdeció Ay, tu reverdecerá, tu reverdecerá Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Tu reverdecerá, reverdecerá Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará, a mi favor Como me viste entrar, no me verás ir Como me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará, a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará, algo Dios hará Algo Dios hará Y algo Dios hará, algo Dios hará, algo Dios hará Y su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más Y su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más Y su gloria, oh tu gloria, oh tu gloria, tu gloria está en este lugar Espíritu Santo Oh gloria, oh tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más Oh mi alma te adora, oh te damos gloria, aleluya, te adoramos en esta hora Espíritu de Dios Oh tu gloria, oh tu gloria, oh tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más Y su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más Y algo está pasando, dígaselo al Señor con autoridad en esta hora Y ángeles están cantando y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay enfermedad y no hay cautividad Y donde está el Espíritu, oh mi alma te adora, Redentor Espíritu Santo Y es que algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay, vamos, dígale que hasta ahora no hay cautividad No hay enfermedad, no hay cautividad No hay cautividad, no hay cautividad No hay cautividad, dónde está, dónde está Ahí hay libertad Y algo está pasando Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios están huyendo No hay, vamos, dígale que es ahora No hay cautividad Somos libres, somos libres Oh, para adorarte, adorarte Oh, y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles, 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 ángeles Ángeles, ángeles de siempre Ángeles, 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 ángeles Ángeles, 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 ángeles Y no hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Oh, Espíritu Santo Yo quiero que usted se lo diga al Señor en esta hora Hay algo que quiere descender en esta hora Hay algo que quiere moverse en esta hora Oh, Espíritu de Dios Oh, mi alma te adora Oh, mi alma te bendice Oh, Gloria Vamos, dígase, algo está pasando Oh, Gloria Y es que algo está pasando Y los cielos se están Ábrese los cielos Se abren los cielos Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Oh, te adoramos Oh, Espíritu Santo Y los demonios se están huyendo Oh, y su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve mal Y su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve mal Y su gloria está en este lugar Y su gloria está en este lugar Y su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve mal Y su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve mal Te adoramos Y su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve mal ¡Suscríbete al canal!